Una vez más, es el número 23 y bueno, ya somos bien tratados acá, entonces estamos obligados a venir. ¿Qué se trae para esta oportunidad? Bueno, como siempre traemos un surtido de machos y cachorras, pero en este caso estamos destacando un lote de cachorras importante, una preñez visible ya, una aparición de la primera quincena de octubre, que es la tanda que va para fin de año, para Navidad, digamos. Bueno, ¿y qué pasa con el mercado en estos días? Y bueno, en estos días hemos notado una mejoría, el cerdo está empezando a recuperarse y en buena hora que esto pasara, creo que se va a estabilizar, el mercado se va a depurar, por así decirlo solo, y vamos a empezar a caminar un tiempo de buen precio, de buen oxígeno, que lo pedíamos realmente a grito los productores, porque con la suba del cereal y el cerdo que no había movido, habíamos quedado un poquito fuera de contexto, pero ya hoy está subiendo y tiene bastante para llegar al techo. Dicen que toda crisis trae oportunidad y este proceso en el que las cosas no iban tan bien, sirvieron para repensar el negocio adentro de la granja. Seguro, siempre es así, hoy más que nunca hay que armarse, porque como te decía recién, el techo está lejos y todavía tenemos oportunidad de comprar a precios accesibles. Claro.